Yeah, 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 uh-oh, yeah Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo y después vuelo que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así, pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así, pero tú a mí Sus curvas, mis miradas perturban Puedo irme de aquí sin sacar la info de sus vulvas Capsulea con tinta en la suburbán Con la derecha agarro de luz a los dedos de la sola Imagínate las cosas ricas que voy a hacer Antes de esto, prendíme un bate Pa' que no sientas cuando te maté Jugando es más su pussy, es un splash Seguimos dominando el macho Me la distinto como cuando gasto cash Me imagino haciéndote cositas Blanquita de pelo rizo y después vuelo que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el número pa' apuntarlo y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así, pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así, pero tú a mí Y es que tú tienes un chulo sin la H Quiero verlo de espalda así cuando te agaches Siempre me cuido de los escraches Como con los tenis, no quiero pisar los baches Pero tú eres la queen en mi cama king Que está el cien San Valentín Me rompemos los sprints Te doy como sin y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Y tú haces la queen de mi cama king Que está el cien San Valentín Me rompemos los sprints Te doy como sin y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el número pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginé Re-rao Re-rao Re-o Alejandro Re-teao Re-teao Organico 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 Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el número pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las que achaste No sé si fue que le gusté No sé si es así pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las que me gustaste Y mis pichas eran las que achaste No sé si fue que me noté No sé si es así pero tú a mí Sus curvas, mis miradas perturban No puedo irme de aquí sin sacar la info de su vulva Capsulea con tinta en la subulva Con la derecha agarra el pelo Se los dedos de la sola Me imagino haciéndote cosita Antes de esto prendíme un bate Pa' que no sienta cuando te mate Jugando es más su pussy es un splash Seguimos dominando el macho Me la distinto como cuando gasto cash Me imagino haciéndote cositas Blanquita de pelo rizo Y espejo es lo que hipnotizan, bebé Si quiere nos vemos ahorita Pásame el número pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las que achaste No sé si fue que le gusté No sé si es así pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las que achaste No sé si fue que me noté No sé si es así pero tú a mí Y es que tú tienes un chulo sin las aches Quiero verlo de espalda así cuando te agaches Siempre me cuido de los escraches Como con los tenis No quiero pisar los baches Pero tú eres la queen en mi cama king Que estáis en San Valentín Me rompemos los sprint Te doy como sing y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Y tú haces la queen de mi cama king Que estáis en San Valentín Derrotemos los sprint Te doy como sing y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que notizan bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginas Yeah, 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 yeah Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que notizan bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así pero tú a mí Sus curvas, mis miradas perturban Puedo irme de aquí sin sacar la info de su vulva Capsulea con tinta en la subulva Con la derecha agarro el pelo Se los dedos de la sola Imagínate las cosas ricas que voy a hacer Antes de esto prendíme un bate Pa' que no sientas cuando te maté Jugando es más su pussy es un splash Seguimos dominando el macho Me la disfruto como cuando gasto cash Me imagino haciéndote cositas Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que notizan bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos todo lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así pero tú a mí Y es que tú tienes un chulo sin las H Quiero verlo de espalda así cuando te agaches Siempre me cuido de los escraches Siempre me cuido de los escraches Como con los tenis No quiero pisar los baches Pero tú eres la queen En mi cama king Que estás sin San Valentín Le rompemos los sprints Te doy como sin Y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Y tú haces la queen De mi cama king Que estás sin San Valentín Le rompemos los sprints Te doy como sin Y de rolling pin Eso huele más rico que mi salín Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y después huele los que notizan bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginas J Rather Re-rao Re-�� Leandro Re complexity Or forest CDU Orgànic Organico Organico unun. Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el número pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichaderas las cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así, pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichaderas las cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así, pero tú a mí Su curva, mis miradas perturban Puedo irme de aquí sin sacarle info de su curva Capsulea con tinta en la suburbán Con la derecha agarro el pelo a los dedos de la sola Imagínate las cosas ricas que voy a hacer Antes de esto prendí un bumbate Pa' que no sienta cuando te maté Jugando es más, su pussy es un splash Seguimos dominando el macho Me la disfruto como cuando gasto cash Me imagino haciéndote cositas Blanquitas de pelo rizo Y espejuelos que hipnotizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichaderas las cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así, pero to' mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichaderas las cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así, pero to' mí Y es que tú tienes un chulo sin la H Quiero verlo de espalda Así cuando te agaches Siempre me cuido los escraches Como con los tenis No quiero pisar los baches Pero tú eres la queen en mi cama king Que estás sin San Valentín Le rompemos los sprints Te doy como sin y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Y tú haces la queen de mi cama king Que estás sin San Valentín Le rompemos los sprints Te doy como sin y de rolling pin Eso huele más rico que mi salín Mi tolin, ay Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y espejo es lo que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginas Zacate de baúl Nueva Majora 2 J Los 14 Los 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 pancakes Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mi pichadera la cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así, pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mi pichadera la cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así, pero tú a mí Su curva, mis miradas perturban No puedo irme de aquí sin sacar la info de su vulva Capsulea con tinta en la suburbán Con la derecha agarro el pelo Se los dedos de la sola Me imagino haciéndote cositas Pa' que no sientas cuando te maté Jugando smash, un pussy, un splash Seguimos dominando el macho Me la disfruto como cuando gasto cash Me imagino haciéndote cositas Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mi pichadera la cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así, pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mi pichadera la cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así, pero tú a mí Y es que tú tienes un chulo sin la H Quiero verlo de espalda Así cuando te agaches Siempre me cuido de los escraches Como con los tenis No quiero pisar los baches Pero tú eres la queen En mi cama king Que tal sin San Valentín Le rompemos los sprint Te doy con hozín Y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Y tú haces la queen De mi cama king Que tal sin San Valentín Le rompemos los sprint Te doy con hozín Y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin De tal en Ay, me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginas Ya, 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 ya Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo y después vuelo que hipnotizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo y hacemos todo lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así, pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así, pero tú a mí Sus curvas, mis miradas perturban Puedo irme de aquí sin sacar la info de su vulva Capsulea con tinta en la suburbán Con la derecha agarro el pelo a los dedos de la sola Imagínate las cosas ricas que voy a hacer Antes de esto prendíme un bate pa' que no sientas cuando te mate Jugando smash, un pussy, es un splash Seguimos dominando el macho Me la distinto como cuando gasto cash Me imagino haciéndote cositas Blanquita de pelo rizo y después vuelo que hipnotizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así, pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así, pero tú a mí Y es que tú tienes un chulo sin la H Quiero verlo de espalda así cuando te agaches Y yo siempre me cuido de los escraches Como con los tenis, no quiero pisar los baches Pero tú eres la queen en mi cama king Que estás sin San Valentín Y rompemos los sprints Te doy como sin y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Y tú haces la queen en mi cama king Que estás sin San Valentín Y rompemos los sprints Te doy como sin y de rolling pin Eso huele más rico que mi salín Me imagino haciéndote cositas Blanquita de pelo rizo y después vuelo que hipnotizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginas Re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así, pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así, pero tú a mí Sus curvas, mis miradas perturban Puedo irme de aquí sin sacar la info de su vulva Capsulea con tinta en la suburbán Con la derecha agarró el pelo a los dedos de la sola Imagínate las cosas ricas que voy a hacer Antes de esto prendíme un bate Pa' que no se sienta cuando te maté Jugando smash, un pussy, un splash Seguimos dominando el macho Me la disfruto como cuando gasto cash Me imagino haciéndote cositas Blanquita de pelo rizo Y espejuelos que hipnotizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el número pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así, pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así, pero tú a mí Y es que tú tienes un chulo sin las H Quiero verlo de espalda Así cuando te agaches Siempre me cuido de los escraches Como con los tenis No quiero pisar los baches Pero tú eres la queen En mi cama king Que estás sin San Valentín Y rompemos los sprint Te doy como sin Y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Y tú vas a ser la queen De mi cama king Que estás sin San Valentín Y de rompemos los sprint Te doy como sin Y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin De tu alent Ay, me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos todo lo que me imaginas Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Uh, yeah, yeah, yeah Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos todo lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así Pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así Pero tú a mí Sus curvas Mis miradas perturban Puedo irme de aquí Sin sacar la info de sus vulvas Capsulea con tinta en la suburbán Con la derecha agarró el pelo Se los dedos de la sola Imagínate las cosas ricas que voy a hacer Antes de esto prendíme un bate Pa' que no sienta cuando te maté Jugando smash, un pussy, un splash Seguimos dominando el macho Me la distinto como cuando gasto cash Me imagino haciéndote cositas Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así Pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así Pero tú a mí Y es que tú tienes un chulo sin las H Quiero verlo de espaldas Así cuando te agaches Siempre me cuido de los escraches Como con los tenis No quiero pisar los baches Pero tú eres la queen En mi cama king Que está el cien San Valentín Le rompemos los sprints Te doy como sin y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Y tú haces la queen De mi cama king Que está el cien San Valentín Le rompemos los sprints Te doy como sin y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginé Rau, 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 Leandro Rai Tiago, Rai Tiago Organico, Organico Yeah, yeah, yeah Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así, pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así, pero tú a mí Sus curvas, mis miradas perturban Puedo irme de aquí sin sacar la info de su vulva Capsulea con tinta en la suburbana Con la derecha agarro el pelo Se los dedos de la sola Imagínate las cosas ricas que voy a hacer Antes de esto prendíme un bate Pa' que no se sienta cuando te maté Jugando es más su pussy, es un splash Seguimos dominando el macho Me la disfruto como cuando gasto cash Me imagino haciéndote cositas Blanquita de pelo rizo Y espejo es lo que hipnotizan, bebé Si quiere nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así, pero to' mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así, pero to' mí Y es que tú tienes un chulo sin la H Quiero verlo de espalda Así cuando te agaches Siempre me cuido los escraches Como con los tenis No quiero pisar los baches Pero tú eres la queen en mi cama king Que estás sin San Valentín Le rompemos los sprints Te doy como sin y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Y tú vas a ser la queen de mi cama king Que estás sin San Valentín Le rompemos los sprints Te doy como sin y de rolling pin Eso huele más rico que mi salín Mi tolin, ay Me imagino haciéndote cositas Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginas Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que hipnotizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el nombre pa' apuntarlo Y hacemos todo lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así, pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así, pero tú a mí Sus curvas, mis miradas perturban Puedo irme de aquí sin sacar la info de su vulva Capsulea con tinta en la suburbán Con la derecha agarre el pelo Se los dedos de la sola Imagínate las cosas ricas que voy a hacer Antes de que te prendí un bote Pa' que no sienta cuando te mate Jugando es más, su pussy es un splash Seguimos dominando el macho Me la distinto como cuando gasto cash Me imagino haciéndote cositas Blanquita de pelo rizo Y el pehuelo que hipnotizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el nombre pa' apuntarlo Y hacemos todo lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichaderas las cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así pero conmí Y es que tú tienes un chulo sin la H Quiero verlo de espalda así cuando te agaches Siempre me cuido de los escraches Vamos con los tenis No quiero pisar los baches Pero tú eres la queen En mi cama king Que está el cien San Valentín Le rompemos los sprints Te doy con hozín Y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Y tú haces la queen De mi cama king Que está el cien San Valentín Le rompemos los sprints Te doy con hozín Y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Me imagino haciéndote cositas Blanquita de pelo rizo Y el pehuelo que hipnotizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el nombre pa' apuntarlo Y hacemos todo lo que me imaginé leave you Le, le, le ang, ro Organico 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 Yeah, yeah, yeah Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo y después vuelo que hipnotizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el nombre pa' apuntarlo y hacemos todo lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las que achaste No sé si fue que le gusté No sé si es así pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las que achaste No sé si fue que me noté No sé si es así pero tú a mí En sus curvas mis miradas perturban No puedo irme de aquí sin sacar la info de su vulva Capsulea con tinta en la suburbán Con la derecha agarra el pelo, se los dedos de la sola Imagínate las cosas ricas que voy a hacer Antes de esto prendíme un bate pa' que no sienta cuando te mate Jugando es más su pussy es un splash Seguimos dominando el macho Me la disfruto como cuando gasto cash Me imagino haciéndote cositas Blanquita de pelo rizo y después vuelo que hipnotizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo y hacemos todo lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las que achaste No sé si fue que le gusté No sé si es así pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las que achaste No sé si fue que me noté No sé si es así pero tú a mí Y es que tú tienes un chulo sin las H Quiero verlo de espalda así cuando te agaches Siempre me cuido los esclaches Como con los tenis, no quiero pisar los baches Pero tú eres la queen en mi cama king Que está el sin San Valentín Le rompemos los espring Te doy como sin y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Y tú haces la queen en mi cama king Que está el sin San Valentín Le rompemos los espring Te doy como sin y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Me imagino haciéndote cositas Blanquita de pelo rizo y después vuelo que hipnotizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginas Le doy como sin y de rolling pin Le doy como sin y de rolling pin Le doy como sin y de rolling pin Me imagino haciéndote cositas Blanquita de pelo rizo y después vuelo que hipnotizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mi pichadera la cachate No sé si fue que me noté No sé si es así pero también Sus curvas, mis miradas perturban No puedo irme de aquí sin sacar la info de su curva Capsulea con tinta en la suburbán Con la derecha agarra el pelo, se los dedos de la sola Imagínate las cosas ricas que voy a hacer Antes de esto prendíme un bate Pa' que no sienta cuando te maté Jugando es más un pussy, es un splash Seguimos dominando el macho Me la distinto como cuando gasto cash Me imagino haciéndote cositas Blanquita de pelo rizo y después vuelo que hipnotizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mi pichadera la cachate No sé si fue que le gusté No sé si es así pero también si me gustaste Yo desde que entré te noté Y mi pichadera la cachate No sé si fue que me noté No sé si es así pero también Y es que tú tienes un chulo silache Quiero verlo de espalda así cuando te agaché Y yo siempre me cuido de los escraches Como con los tenis no quiero pisar los baches Pero tú eres la queen en mi cama king Que estás sin San Valentín Le rompemos los sprints Te doy con hozín y de rolling pin Eso huele más rico que mi tulín Y tú haces la queen de mi cama king Que estás sin San Valentín Le rompemos los sprints Te doy con hozín y de rolling pin Eso huele más rico que mi salín Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y después huele los que notizan bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos todo lo que me imaginas Rego Alejandro Rego Alejandro Rego Organico Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que hipnotizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el nombre pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichaderas las cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así, pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichaderas las cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así, pero tú a mí So cool, baby, miradas perturban No puedo irme de aquí sin sacar la info de su vulva Capsulea con tinta en la suburbán Con la derecha agarra el pelo O sea, los dedos de la sola Imagínate las cosas ricas que voy a hacer Antes de esto prendíme un bate Pa' que no sienta cuando te mate Jugando es más su pussy, es un splash Seguimos dominando el macho Me la distinto como cuando gasto cash Me imagino haciéndote cositas Blanquita de pelo rizo y espejo es lo que hipnotizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichaderas las cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así pero también si me gustaste Yo desde que entré te noté Going, going, going I don't know how I'm going, going, going When I know that I'm going, going, going Yeah Yeah I'm falling, I'm falling Yeah Okay, dang, y'all I'm falling apart I'm falling apart Yeah Falling, falling Can't you hear me calling Calling, calling I don't know this often Nauseous, nauseous All these pills I'm laughing Cautious, cautious With my heartbeat cautious Yeah Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Y mis pichaderas las cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así pero conmí Y es que tú tienes un chulo sin la H Quiero verlo de espalda así cuando te agaches Yeah Yo siempre me cuido los escraches Como con los tenis No quiero pisar los baches Pero tú eres la queen En mi cama king Que está el sin San Valentín Le rompemos los sprints Te doy como sin y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Y tú haces la queen de mi cama king Que está el sin San Valentín Le rompemos los sprints Te doy como sin y de rolling pin Eso huele más rico que mi salín Mi tolin Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos todo lo que me imaginas Ya no, ya no, ya no, ya no Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos todo lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las que achaste No sé si fue que le gusté No sé si es así pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las que achaste No sé si fue que me noté No sé si es así pero tú a mí Sus curvas, mis miradas perturban No puedo irme de aquí sin sacar la info de su vulva Capsulea con tinta en la suburbán Con la derecha agarro el pelo Se los dedos de la sola Me imagino las cosas ricas que voy a hacer Antes de que te prendí me un bate Pa' que no se sienta cuando te mate Jugando es más, su pussy es un splash Seguimos dominando el macho Me la distinto como cuando gasto cash Me imagino haciéndote cositas Blanquita de pelo rizo Y este vuelo que hipnotiza, bebé Si quiere nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las que achaste No sé si fue que le gusté No sé si es así pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las que achaste No sé si fue que me noté No sé si es así pero tú a mí Y es que tú tienes un chulo sin la H Quiero verlo de espalda así cuando te agaches Siempre me cuido de los esclaches Como con los tenis, no quiero pisar los baches Pero tú eres la queen en mi cama king Que estás en San Valentín Le rompemos los espring Te doy como sin y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Y tú haces la queen de mi cama king Que estás en San Valentín Le rompemos los espring Te doy como sin y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y este vuelo que hipnotizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginas Le haciéndote cosita Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que hipnotizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el número pa' apuntarlo Y hacemos todo lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así, pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichas eran las cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así, pero tú a mí Sus curvas, mis miradas perturban No puedo irme de aquí sin sacar la info de su vulva Capsulea con tinta en la suburbán Con la derecha agarro el pelo Se los dedos de la sola Imagínate las cosas ricas que voy a hacer Antes de que aprendí un bote Pa' que no sienta cuando te maté Jugando Svazú Pussy es un splash Seguimos dominando el macho Me la distinto como cuando gasto cash Me imagino haciéndote cositas Blanquita de pelo rizo Y el pego es lo que hipnotizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el número pa' apuntarlo Y hacemos todo lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mi pichadera la cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así, pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mi pichadera la cachaste Y mi pichadera la cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así, pero tú a mí Y es que tú tienes un chulo sin la H Quiero verlo de espalda así cuando te agaches Siempre me cuido de los esclaches Como con los tenis No quiero pisar los baches Pero tú eres la queen En mi cama king Que estás sin San Valentín Le rompemos los sprints Te doy con hozín Y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Y tú haces la queen En mi cama king Que estás sin San Valentín Le rompemos los sprints Te doy con hozín Y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos todo lo que me imaginas ¡Y de all sodas! Rao, Rao Rao Reneno Raite Organico Organico Me imagino haciéndote cosita 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 Blanquita de pelo rizo No sé si fue que me noté No sé si es así pero conmí Me imagino haciéndote cosita Me imagino haciéndote cosita Me imagino haciéndote cosita Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Blanquita de pelo rizo Blanquita de pelo rizo Blanquita de pelo rizo Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Lobanquita Blanquita de pelo rizo Me imagino haciéndote cosita Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Blanquita de pelo rizo Los de craches, como con los tenis No quiero pisar los baches Pero tú eres la queen, en mi cama king Que estás sin San Valentín Le rompemos los sprints Te doy con hozín y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Y tú vas a ser la queen, en mi cama king Que estás sin San Valentín Le rompemos los sprints Te doy con hozín y de rolling pin Eso huele más rico que mi salín Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos todo lo que me imaginas Rau, 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 Leandro Rai Tiago, Rai Tiago Orgánico, Orgánico Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos todo lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichaderas la cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mis pichaderas la cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así pero tú a mí Su curva, mi mirada perturba No puedo irme de aquí Sin sacar la info de su curva Capsulea con tinta en la suburbán Con la derecha agarro el pelo Se los dedos de la sola Imagínate las cosas ricas que voy a hacer Antes de esto prendí un bumbate Pa' que no sienta cuando te mate Jugando smash, un pussy, un splash Seguimos dominando el macho Me la distinto como cuando gasto cash Me imagino haciéndote cositas Blanquita de pelo rizo Y espejuelos que hipnotizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos todo lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mis pichajeras las cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Something in my body tells me That I have to stop loving, yeah Cause I don't need ya, I don't need ya, no What you did me in the past There's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no No, it's not for giving us I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, 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 no Y me imagino haciéndote cositas No sé, hey, there's no way, no Y tú sabes, 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 hey, there's no way, no No sé si es así, pero...